Los nuevos héroes de Gojitsu Bestias del zoológico Apachurrables Elásticos Nada se parece a ellos Nadie pelea como ellos Se tuercen Golpe de tsunami Se estiran Golpe de arena Cruje Serás mi cena En serio, hagámoslo Es el bien contra el mal Golpe de lava Conoce el apachurrable poder de los 13 héroes Héroes de Gojitsu Siente el poder, salva el mundo Se venden por separado Go ya Solo de Bandai ¡Gracias!